¿Sabías que se han tomado en los 180 años desde la primera fotografía un número aproximado de 3,5 trillones de fotos? Y dentro de las fotografías más famosas se encuentran La niña afgana de los ojos verdes El hombre del tanque B.J. Day in Times Square Almuerzo sobre un rascacielo Y Maren y Monroe y el metro Pero dentro de todos estos archivos fotográficos Se encuentra una que estuvo oculta durante 35 años Hasta el día de hoy Ya que se considera como la mejor fotografía de un supuesto objeto volador no identificado La cual fue capturada por dos jóvenes del Reino Unido Y que ellos aseguran que este objeto tenía 30 metros de largo Hablamos del caso Calvi Mi nombre es José Luis Y junto a Marcelo Moya y José Eugenio Ford Te esperamos este lunes 21 horas por Ufolix Cúmete de los moverseos Y a través de los colegas Trajamos aquí